Lunes, lunes, 17 de mayo del 2021, inicio de la semana y una semana pues valga con bastante información que se registró precisamente en este fin de semana, mucha información en todos los sentidos. Lamentablemente la situación es crítica, difícil, crítica y preocupante en este mes y en este año, lo que va del año, un mes y años difíciles, complicados y preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas de política, en este tema de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, la COVID-19. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de inseguridad. Lamentablemente, como siempre se lo he dicho, la corrupción trae de la mano la inseguridad. La corrupción, un tema del que no se combate, un tema del que constantemente escuchamos en los discursos de los diferentes autoridades de los diferentes niveles, combatir, que van a acabar y que se va a aplicar la ley, porque hasta eso hay leyes, pero que lamentablemente no se aplica. Los discursos, como siempre, discursos alegres, discursos donde, pues, se dice, se habla, que ese es uno de los principales ejes de un gobierno, o en muchas de las ocasiones, como ahorita en estos tiempos electorales, como principales ejes de campaña, pero que también brilla, de verdad, brilla por su ausencia este tema en el resto de políticos, en el resto de candidatos que hoy buscan ocupar un puesto de elección popular. Llámesele como presidentes municipales, como diputados locales, como diputados federales, o como gobernador, porque recordemos que hay elecciones en 15 estados de la República, incluyendo, incluyendo en Michoacán, en busca, por supuesto, de gobernar estos estados. Y, bueno, así, así las cosas en este tema, pero, querido auditorio, lo que nunca, nunca falta es, pues, estos, los temas de inseguridad que se ven y se registran, se viven día a día en toda la geografía nacional. Lamentablemente, los temas de inseguridad imparables, los grupos criminales dando muestras de músculo, dando muestras de músculo en los diferentes lugares. Así como usted lo escucha, usted lo sabe, usted lo vive, usted lo ve, día a día, es el caso particular, pues, de aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, y entre ellos está el estado de Michoacán. Michoacán, un estado que de verdad ha rebasado los límites en todos los sentidos, pero que incluso, escuche usted, que incluso el propio titular del Ejecutivo se ha desquiciado ya para irse, ya para terminar, para concluir esta su administración, me refiero, por supuesto, a Silvano Aureoles Conejo, ha amenazado, ha intimidado, ha agredido al resto de personajes, hablando, pues, de los últimos casos que usted ha visto, que usted conoce, y que ha conocido a través de esta agencia de noticias 90 grados. La última agresión, una agresión a un profesor en Aguililla, Michoacán, donde el profesor, pues, luego de que se entera que tienen de visita en su municipio a el titular del Ejecutivo de Michoacán, que, por supuesto, no se dio a conocer que iba a este lugar de Tierra Caliente, cuando se entera van en busca de él, porque fue a pasear, fue a pasear a la plaza principal, a esta plaza de allí de Aguililla, Michoacán, el profesor con una cartulina en mano, dos cartulinas, de hecho, por allí que traía, pues, en mano, el profesor se manifiesta, exigiéndole y pidiéndole al gobernador del estado de Michoacán, seguridad y justicia, pero además, pidiéndole que conociera los problemas que se viven allá, los problemas principales que en este caso los grupos criminales, pues, tienen allí a este pueblo sometido, los grupos criminales quienes no permiten el ingreso luego de víveres, de alimentos, los grupos criminales que tienen controlado, pues, estos municipios o que se pelean, que tienen una guerra de hace ya, pues, meses, meses en sí, pero que desgraciadamente los que pagan las consecuencias es el pueblo, porque los habitantes no pueden salir de su municipio a buscar víveres, a tratar de llevar qué comer, a tratar de llevar los alimentos para sobrevivir, porque por un lado, después de salir de su municipio, ya está el otro grupo criminal, porque en su municipio opera uno y en el municipio vecino opera otro y no pueden, no pueden lamentablemente luego, pues, cruzar de un territorio, por así decirlo, al otro. Tienen que buscar alternativas para hacerse llegar de alimentos, para tratar de sacar a sus enfermos, porque ni eso, ni eso les permiten. Los grupos criminales de manera constante dañan las carreteras, se lo hemos informado día a día, diariamente, diariamente los grupos criminales van con maquinaria pesada y abren estas carreteras. Los grupos criminales, sí, las trozan, como luego se dice, así como usted lo escucha. Esto es durante la tarde-noche, todos los días, los días que usted sabe, los días que lleva el mes, 17 días de este mes de mayo, mismos días que los criminales han dañado. Y el personal de la Secretaría de Seguridad Pública es quien va y repara. Y lo repara, ¿sabe cómo? Con pala, con pico y con carretillas, porque no tienen maquinaria, porque nadie, ninguna de las personas, ninguna de las empresas que luego se dedican a rentar este tipo de maquinaria pesada, no se la renta, no les rentan equipo, porque están amenazados por los grupos criminales. Están amenazados de que si ellos hacen esto, así les va. Y lamentablemente, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que es el único, el único que se le ve por allí, y lo digo de verdad, luego de una gira que hicimos, una cobertura que hicimos este fin de semana, que por cierto, esté pendiente mañana, si mañana alcanzamos, tendrá usted a través de las diferentes plataformas de 90 grados, este trabajo que hicimos, este material que hemos hecho por allá, en esta región de Aguililla, desde el viernes, sábado, domingo, allá en esta región de Tierra Caliente, en Aguililla, Michoacán. Ya escuchará las declaraciones del padre Gilberto Vergara, a quien le mandamos un saludo muy especial, por supuesto, y por agradecerle, desde luego, sus atenciones allá en su municipio, allá en su parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Aguililla, Michoacán. Un saludo muy especial, por supuesto, también al padre José Luis Segura, párroco ya, ahora, del lado de Jalisco. Mandamos también un saludo muy especial y agradecerle también sus atenciones, luego de, pues, las entrevistas que por allí hicimos, también al padre José Luis Segura. Agradecerle también sus atenciones al padre Gregorio López, el mejor conocido como el padre Goyo, también por aceptar hablar con nosotros sobre este problema que se vive, que se registra allá en estos municipios de la región de Tierra Caliente y en Aguililla, por supuesto, en Aguililla, Michoacán. Agradecerle al obispo, al obispo de Apatzingán, sí, de la diócesis de Apatzingán, Michoacán, al obispo por allí de esta iglesia de Apatzingán, Michoacán. Agradecerle, por supuesto, de igual manera, a Paco Valle, al señor Francisco Valle, quien es del comité allí de Ciudadano y de la mesa de seguridad del municipio de Apatzingán y de toda esa región, de la región de Tierra Caliente, por hablarnos de esta situación, de esta crisis, de esta guerra que se vive allá en Aguililla, Michoacán, donde todos, todos nos dieron su testimonio, todos han hablado y han coincidido en la información de lo que padece, de lo que vive, lo que vive el propio, el pueblo, los habitantes de Aguililla, que seguramente usted está viendo las imágenes que está, de lo que pudimos ver allá en Aguililla, de lo que pudimos documentar en este municipio, en la región de Tierra Caliente. Casas dañadas, casas percutidas, casas, de verdad, con el resto de impactos de bala en los diferentes lugares. Desde el inicio, al ingresar a este municipio, en las diferentes comunidades, en el Aguaje, y los diferentes lugares de esta región, de este municipio de Aguililla, Michoacán, se ven las huellas, las huellas de esta guerra. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive allá. Cartuchos percutidos por todos lados, cartuchos que son precisamente el resultado de esta guerra, que le digo, se vive. Muchas, pero muchas empresas, muchas empacadoras o empaques de limón, abandonadas. Abandonadas luego de este, pues de esta guerra que se vive allá. Porque los criminales, en muchas de las ocasiones, los corren. No les permiten que ellos compren y vendan el producto, porque solo el grupo criminal, el grupo criminal que controla en la región, es quien puede comercializar. Y nadie más lo puede hacer. El tema agrícola es lo que reactiva la economía en aquella región. Lo que, sí, de lo que ha tenido, de lo que han vivido los habitantes de aquella región de Tierra Caliente. Pero, ahora, el día de hoy, lo único que vemos luego es pobreza. Lo único que vemos es, lamentablemente, un pueblo solo. Un pueblo que vive con miedo. Un pueblo que vive con el terror. Y nada más, pensando y en espera de que, a la hora que quieran, los grupos criminales se enfrenten y hagan de las suyas. Los que pagan, como le digo, siempre los platos rotos, son los habitantes. Así las cosas. Así las cosas en aquel municipio de Guilla, Michoacán, donde, le digo, pudimos ser testigos de estas huellas del crimen, de esta guerra que se vive en la Guilla, Michoacán. Vehículos quemados y el pueblo abandonado. Grupos criminales, por un lado. Grupos criminales, por otro lado. de diferentes bandos en los diferentes lugares. Personas armadas, vestidas como militares, con pantalones o uniformes camuflajeados. Ocultos en los diferentes lugares, pero que se alcanzan a ver al ir circulando nosotros por las carreteras. hombres armados con armas de uso exclusivo del Ejército, incluso con barret. Armas que traen lanzagranadas. Hombres que incluso llegan y no nos permiten, llegan a pedirnos que no ingresemos a ciertos lugares, que no tomemos valga imagen de muchas cosas. Porque ellos, ellos tienen el control y no les gusta, por supuesto, que se documente de todo. Pero así, así la realidad en aquel municipio de Aguililla, Michoacán, donde incluso el día que llegamos, el viernes, por cierto, nos bloquearon la señal y nos lo advirtieron que nos íbamos a quedar sin comunicación, sin señal. Tienen bloqueadores de señal, así a ese grado. Tienen bloqueadores de señal en los diferentes lugares y hablando en particular en Aguililla, Michoacán. El comercio, muerto. en los comerciantes sufriendo por este tema porque no hay ventas. Así, así como usted lo escucha. ¿Y sabe cuáles son los intereses? Los intereses son los siguientes. Aguililla es un municipio, hablando geográficamente, un municipio estratégico, un municipio en el que hay pistas clandestinas para el trasiego de droga. Aguililla es un municipio que de acuerdo precisamente al terreno, de acuerdo al lugar en este lugar que es estratégico en este municipio, en esta región, es un lugar apto para la instalación de narcolaboratorios, para la elaboración de drogas sintéticas. Pero además, bueno, le quiero decir que Aguililla incluso es uno de los municipios que en donde se han asegurado en estas últimas fechas la mayoría de narcolaboratorios en el estado de Michoacán, así como usted lo escucha. Pero el otro tema o los otros temas de interés para estos grupos criminales es el paso por el lugar para cruzar hacia otros estados de la república como es Jalisco y demás. y el principal o uno de los principales también hay objetivos o intereses son las minas. Aguililla, Michoacán es un municipio en el que nadie, escuche usted, se ha visto o se ha preocupado en esto y que nadie ha visto que el principal o uno de los principales intereses son sus minas. Aguililla es un municipio potencialmente de verdad pero con un gran potencial en el tema de minas y por eso las guerras, por eso el pleito por el control de estos municipios. No tiene que ver nada más lo que dice el Mencho, quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, dice que porque él es originario del municipio y que no permitirá que otro grupo criminal controle o lo controle. No, los intereses son esos que le acabo de mencionar y que lamentablemente pues luego sus habitantes no pueden ni siquiera hablarlo, declararlo porque aquella persona que vean, que se den cuenta que luego dan una declaración a algún medio de comunicación ya no la cuentan. Lamentablemente así la realidad, así la realidad en aquella región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. esté pendiente mañana, seguramente mañana ya tenemos este trabajo para que lo pueda ver en las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelio Esconejo, desquiciado, como le digo, agredió al profesor en Aguililla pero en esos últimos días y hablando de estos últimos días y de hechos registrados en este mismo mes, ahora se va en contra de candidatos de oposición que también fueron parte de su partido, que fueron parte del PRD, los amenaza, pero los amenaza valga, ahí en serio, no le importa si es hombre o mujer porque de ambos sexos los ha amenazado, el gobernador del estado de Michoacán ya es denunciado por las propias víctimas, así las cosas en el estado de Michoacán y así las cosas en esta realidad.